La siguiente, mira Juan María, esta te va a gustar, eh, esta te va a gustar. Zorrozaurre, la isla de Bilbao, buen proyecto, buena realidad a la de Zorrozaurre, que muy prontito ya empezaremos a hablar de ella. La bilbainada es de Iñaki González Bilbao y entregará, hombre, mira que esta pareja es una pareja casi de hecho. Fijaos bien en cómo se miran, os lo digo de verdad, eh. Así era Bauza y qué paudriozola. Soriona, Iñaki, perdón, por supuesto, claro que sí, vene conmigo, di lo que quieras, claro que sí. Bueno, en Esquerri Casco solamente decir una cosa importante para mí, la sociedad también. La canción la he hecho yo, pero toda la idea y todo el texto de la canción de Zorrozaurre, las cosas que se citan son de mis compañeros de Asparbi y bueno, pa' ellos el premio. Esquerri Casco. Esquerri Casco, gracias a ti. Bueno, esa importantísima Iñaki, visibilidad a la enfermedad del Parkinson, ¿verdad? Hay que dar visibilidad e información, muy importante. Buena labor la que hacéis. Vamos con la siguiente. ¿Asquerri Quepas también? Si no, vale. Ah, ya se habéis separado. Gracias.